Enfermeros de Tarapoto se movilizaron pacíficamente por las diferentes calles de la ciudad ante una convocatoria nacional, exigiendo que su principal demanda sea atendida, como es el respeto por la norma técnica neonatal 372-2024-MINSA. El día de hoy a nivel nacional estamos en pie de lucha para que se respete las normas técnicas de las cuales está establecido para el cumplimiento de funciones de la enfermera, que otras profesiones de salud pretenden usurparlas, pretenden, están haciendo el intrusismo por las cuales no han sido formadas y menos capacitadas para atender. Por ejemplo, en el caso del recién nacido, licenciadas en enfermería que trabajamos en instituciones públicas y privadas. La dirigencia nacional ha iniciado un diálogo con el Ministerio de Salud, ya que este supuesto intrusismo afectaría principalmente al recién nacido. Van a ser atendidas nuestras demandas. Estamos en un diálogo con el Ministro de Salud para que se respete esa norma técnica y tengan la voluntad realmente de querer hacer. Por eso es que nosotros estamos luchando, para que se respete esa norma técnica y en base a eso dejar que usurten nuestras funciones. ¿A no respetarles? ¿De qué forma les afecta a ustedes? A nosotros, en realidad, el enfermero o enfermera no se afecta directo. El que se afecta es el recién nacido, porque no se le estaría brindando una atención de calidad como se merece. Es una marcha pacífica en todas las regiones del Perú y también dentro de la región San Martín. ¿A qué en Tarapoto se ha recorrido? Hemos recorrido toda la Orellana, Jiménez Pimentel y ahorita estamos subiendo hasta el Hospital 2-2 Tarapoto. Así es. ¿Algún mensaje a la ciudadanía, licenciada? Solamente la ciudadanía tiene que entender que la enfermera y el enfermero está capacitado para atender en todas las etapas de vida del ser humano, desde el momento que nace hasta el momento que muere. Y tiene todas las competencias para hacerlo y lo hace muy bien su trabajo. Y la población tiene que entender que quien debe atenderte es una enfermera en el caso del recién nacido. Médicos y enfermeros, somos los únicos autorizados y formados con las competencias para poder atender a ese recién nacido.